Los hombres no tienen sentimientos Los hombres Hola guapo, ¿cómo estás? ¿Que has venido por comida? Mira, te estoy haciendo un tiktok ¡No te vayas! ¡Ay no! ¿Para qué le dices nada? No le digas que estás haciendo un tiktok Que le da pánico Le tiene alergia a los tiktokers Por favor, se ha ido el jabalí ¿Se ha puesto a llorar? ¡Ay no! Pobrecito Es que para qué le dices nada Ha sido tu culpa Tu culpa nada más Le espantaste Pareja adopta un niño Y resultó ser un enano de 30 años